Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para el canal Zorb me reta a una carrera y Disco Jimmy me reta a una carrera Y veremos qué es lo que pasa, estoy un poco nervioso Y empezamos con Zorb Bueno, ahí vemos el mapa, es un mapa muy chévere Y empezamos Cuando hay un nuevo oponente tienes, enfrentaré a él, dice Bueno, no entiendo lo que habla, porque es extraterrestre Y vamos Muy bien, vamos Vamos, 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 vamos Bien Bien, 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 vamos Bien, vamos a la primera posición Y ahora tenemos que sacar un poco de ventaja No vaya a ser que se teletransporte nada más Muy bien, muy bien Vamos primero, vamos primero Excelente Y vamos Toma ese sol Y vemos que Zorb Está ahí atrás Hemos sacado una pequeña ventaja Excelente, excelente, excelente Le sacamos ventaja a Zorb Y vamos, vamos, vamos Muy bien, le sacamos ventaja Le acabamos de sacar ventaja a Zorb Impresionante Vamos, vamos, no me confío Excelente Toma eso Muy bien, vamos Vamos, vamos, primer puesto Muy bien Excelente, excelente Y ahora vamos con la policía Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Y ya está dicho Le ganamos a Zorb Le ganamos a Zorb Le ganamos, le ganamos Muy bien, chico Le ganamos a Zorb Gracias por ser mi amigo He viajado hasta la Zerp Vista y me he regresado Tus intenciones son buenas Eres un amigo SRT con un potenciador No le entendí mucho Pero enhorabuena Ahora tenemos un nuevo piloto Uno piloto se ha unido Tu equipo de Zorb Bueno chicos Acabamos de ganar a Zorb Y ahora me lo equipo Aquí está Zorb Y ahora correré contra Disco Jimmy Y empezamos Muy bien, ahí tenemos el mapa Y ya ¿En qué pasa figura? Nunca te había visto en la pista del baile ¿Qué movemos? ¿El esqueleto? Muy bien 3, 2, 1 No salí con vuelo Pero ahora sí Tengo que concentrarme en correr mucho Bien, bien, bien Un escudo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uy, ya me chocó Toma eso Disco Jimmy No, no, no ¿Pero qué fue eso? Muy bien Uy, Disco Jimmy nos pisa los talones Pero le ganamos por poquito Por unos metros No te caigas No te caigas Excelente Muy bien, muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y muy bien Uy, le sacamos ventaja Disco Jimmy Muy bien Corre, corre, corre Corre, corre Muy bien, muy bien Muy bien, excelente Vamos Muy bien, muy bien Muy bien Bien, bien, bien Creo que también nos llevamos a Disco Jimmy Muy bien Y muy bien, muy bien Uy, la música Nos alcanza Muy bien Bueno Ah, tío, menuda paliza Pensé que me sabía algunos movimientos Pero ahora me siento como un caete espacial Eh, guardas El siguiente baile para mí Y bueno chicos Acabamos de ganar A un nuevo piloto Disco Jimmy Enhorabuena Un nuevo piloto se ha unido a tu equipo Disco Jimmy Fiebre del baile Y bueno, así fue Y vamos Disco Jimmy Y bueno chicos Eso fue todo por hoy Si les gustó el video Regalenme por favor Un hermoso like Y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!